¡Suscríbete! 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 Mais André, La Estreza, para realizar nuestra monta en todos y cada uno de los jaripeos donde arriesgamos la vida. Señor, queremos pedirte humildemente, que cuando llegue el último e inevitable gran jaripeo, Cuando las piernas con todo y espalasan Si, escucho bien el rancho barriga de la Golillas, Michoacán Nos lavamos, lavamos Moreno, atención a mi viejo ¡Ahí nomás! ¡Hola! ¡Está la señal, señal de la ley! ¡Morra, señor de la ley! ¡Los mayas le dan esa rancho! ¡Todo delicísima! ¡Morra, señor de la costa! ¡Morra, señor de la ley! ¡Eres la gananía de la nación! ¡Señal de la ley! ¡Señores, qué bonita va a volver! ¡Le peleo como los grandes le peleo! ¡Los inconsentidos humanos! ¡Esta pierdo la fuerza brutal de un animal! ¡La pupila se dilata! ¡El oído escucha! ¡El gusto es grande! ¡Los mayas le dan esa salida! ¡Se llama el barrio! ¡El suelo que le voltea! ¡A la derecha! ¡Los mayas le dan esa salida! ¡Vaya, mis hijos! ¡Un cliente esencial junto! ¡Los mayas le dan esa salida! ¡Los mayas le dan esa salida! ¡Los mayas le dan esa salida! ¡No hay, los mayas le dan esa salida! ¡Vaya, los mayas le dan esa salida! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta, muerta! ¡Y el jinete! ¡El jinete! ¡Muerta, muerta! ¡Muerta! ¡Muerta en el cajón! Buscándole la forma y la manera, Ignacio de Borea. ¡Prepárense en cámaras! ¡Muerta! ¡Ahí está la salida! ¡No repan los soldados! ¡Somos poderosos y amantes, Ignacio de Borea! ¡Como los grandes de las enganche! ¡Se gana el racho de Borea! ¡De cada jugada llamada a Ignacio de Borea! ¡Vaya, mis amigos! ¡Una vuelta que quedará por la historia! ¡El racho de la hermana de la nación de México! ¡El rencio de Borea en una forma dramática! ¡Haciendo nuestra voz a la jugada! ¡Nos vamos a la emoción! ¡Nos vamos a hacer peligro que se hacha gigantemente en el cajón! ¡Listo, listo! ¡Tú eres el sueño de tu alma! ¡Esta! ¡Y ahí está la salida! ¡No se le va a lanzar hacia adelante! ¡No nos manda la punta de los asignalos! ¡El dolor de buscan! ¡El cliente de la puerta con las manos ayer! Se llama Marquerido, una pucasa, se llama Marquerido, vayan a jugar al hombre, vayan a jugar a la quejada para la historia de esta estrella. El rincón se le daría la relación, Marquerido que te vuelve a bajar la vida, jugando a la segunda respuesta, que hay en el vecino que no se merece jamás. Un cielo lleno de nubes, no deja pasar el sol, y ese amor que yo te tuve, con el corpucho que te crees, no te ha llevado al corazón. Música 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 Música